Hola, mi nombre es Sofía. My name is Sofía. ¿Cómo están? How are you? Good. I'm here with Urban Stages, a theatrical company. Estoy aquí con Urban Stages, una compañía teatral. Y hoy vamos a cantar, a bailar, a tocar ritmos y música de Latinoamérica en español. Today we're going to sing, we're going to dance, we're going to play some rhythms, some music from Latin America in Spanish. So, we're going to start by saying, hola. ¿Can we say hola? Hola, ¿cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? Muy bien. Very good. Let's see. Hola, hello. ¿Cómo estás? Hola, hello. How are you? Hola, hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es hora de disfrutar. So, can we repeat it, maybe? Hola, hello. ¿Cómo estás? Dime, ¿cómo estás? ¿Bien? ¡Bien! ¿Ready to dance? Good. Hola, hello. ¿Cómo estás? ¡Hola, hello! ¿Cómo estás? ¡Es hora de disfrutar! And now comes the best part, and it's the part when we free dance! Vengan todos a cantar. Vengan todos a cantar. Vengan todos a bailar. Vengan todos a soñar. Que es hora de disfrutar. Vengan todos a bailar. Vengan todos a bailar. Vengan todos a bailar. Vengan todos a soñar. Vengan todos a bailar. Vengan todos a bailar. Me encantó vos a jugar, me encantó vos a soñar, que es hora de disfrutar. ¡Bravísimo! That was a lot of fun, right? ¡Qué divertido! A ver, ¿dónde está la cabeza? ¡Cabeza! Sol, los hombros, los shoulders, fa, la panza, mi, las rodillas, re, y los pies, do. ¡De nuevo! Sol, fa, mi, re, do. Can we do it? Going down and up. A ver. Do, re, mi, fa, sol. Now going down fast. Sol, fa, mi, re, do. Don Alfredo. Muy bien. Ahora vamos a hacer una canción que se llama Don Alfredo. We're gonna do a song called Don Alfredo. It's about a man that dances with all the parts of the body. It's gonna come a point that we're gonna dance with all the parts of the body together. Vamos a cantar esta canción que se llama Don Alfredo que baila con todas las partes del cuerpo. A ver. Don Alfredo baila, 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 baila. Don Alfredo baila, baila con el dedo, con el dedo, dedo, dedo. Así baila Don Alfredo. Don Alfredo baila con el dedo. Baila. He dances with the finger. What else can we dance with? ¿Qué más? Las manos. Can I see your hands like this? Sí. Muy bien. Con las manos. A ver. Don Alfredo baila, 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 baila. Don Alfredo baila, baila con las manos, con las manos, manos, manos. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila Don Alfredo. Now, this is a game of memory. We have to remember. Esta ya ustedes saben que es una canción para memorizar. Así que espero que se hayan tomado su cafecito los adultos y los niños. Atención. A ver. Bailamos con el dedo, bailamos con las manos y bailamos con los brazos. Don Alfredo baila, 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 baila. Don Alfredo baila, baila con los brazos, con los brazos, brazos, brazos. Con el dedo, dedo, dedo. I know. I made a mistake. Again. Con los brazos, brazos, brazos. Con las manos, manos, manos. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila Don Alfredo. Muy bien. Ahora, ¿con qué podemos bailar? ¿Con las piernas? Con las piernas. Muy bien. Don Alfredo baila. Baila, 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 baila. Don Alfredo baila. Baila con las piernas, con las piernas, piernas, piernas. Con los brazos, brazos, brazos. Con las manos, manos, manos. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila Don Alfredo. Don Alfredo. ¿Con la parte del cuerpo podemos bailar? Hmm. What about these? Los pies. Muy bien. Los pies. Don Alfredo baila. Baila, baila, baila. Don Alfredo baila. Baila con los pies, con los pies, pies, pies. Con las piernas, piernas, piernas. Con los brazos, brazos, brazos. Con las manos, manos, manos. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila Don Alfredo. Ok, hold on. I think I'm forgetting a little bit the parts of the body. Can we revise them? A ver, creo que me estoy olvidando las partes del cuerpo. ¿Podemos de nuevo repasarlas? ¿Cómo se llama este? El dedo. Muy bien. Las manos. Los brazos. Muy bien. Las... ¡Ah! ¡Piernas! Los pies. ¿Y cómo se llama esta? La cabeza. Vamos a decir. No, sí. No, sí. No, sí. A ver, la cabeza. Don Alfredo baila. Baila, baila. Baila, baila. Don Alfredo baila. Baila con la cabeza, la cabeza, esa, esa. Con los pies, pies, pies. Con las piernas, piernas, piernas. Con los brazos, brazos, brazos. Con las manos, manos, manos. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila Don Alfredo. Don Alfredo. Muy bien. This is getting good and fun. Ay, ay, ay. Con más... ¿Con qué más podemos bailar? Con... ¿Cómo se llaman? How do you call this in Spanish? Eh? I think I heard somebody saying... Hombros. Muy bien. Con los hombros. Así, con los hombros. Chu, 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 chu. Muy bien. A ver, bailamos con los hombros. Don Alfredo baila. Baila, baila, baila. Don Alfredo baila. Baila con los hombros. Con los hombros, hombros, hombros. Con... ¡Ay, me olvidé! ¡Qué bien ahora! ¿Quién se acuerda? ¡La cabeza! La cabeza, esa, esa. Con los pies, pies, pies. Con las piernas, piernas, piernas. Con los brazos, brazos, brazos. Con las manos, manos, manos. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila Don Alfredo. ¡Muy bien! ¡Entonces! Ahora podemos bailar... ¡Chase! Con la lengua. ¿Cuál es la lengua? Can I see your tongue? Blah, 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 blah. La lengua. Blah, 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 blah. Can we dance with la lengua? Hmm... We'll see. Muy bien, y ahora con todas las partes del cuerpo, but now let's say all the parts of the body fast so that we remember, dedo, manos, brazos, piernas. Muy bien, pies, ¿qué más? Cabeza, hombros, lengua. Ah, let's see if we can put it all together and dance with all the parts together. Don Alfredo baila, 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 baila. Don Alfredo baila. Baila con el dedo, con el dedo, 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 con las manos, 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 con los brazos, 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 con las piernas, 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 con los pies, pies, pies. Con la cabeza, la cabeza, con los hombros, con los hombros, con la lengua, con la lengua, así baila Don Alfredo. Muy bien. Muy bien. Oh, hold on. We do dance with all the parts of the body. Ah, con la, el dedo, 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 con las manos, manos, manos. Con los brazos, 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 con las piernas, 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 con los pies, pies, pies. La cabeza, esa, esa, con los hombros, hombros, con la bla, 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 bla. Muy bien. Ah, now I can start the class. Muy bien. A ver, yo vengo de Argentina. I come from Argentina. It's a big country in Latin America, down south. Yes. And we are surrounded by farms and beautiful animals. En Argentina estamos rodeados de granjas y campo y hay muchos animales preciosos que vamos a aprender los nombres hoy. A ver. La canción dice así. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. La oveja hace así, bah. La oveja hace así, bah. Oh, vengan a verla, vengan a verla, vengan a ver mi granja. Oh, vengan a verla, vengan a verla, vengan a ver mi granja. cómo se llama este animal oveja can we say oveja and what's the sound they do ya va va muy bien a ver qué más tengo aquí una quién sabe este nombre una vaca sí una vaca ya sé y nos da la leche yes vengan a ver mi granja que es hermosa vengan a ver mi granja que es hermosa la vaca hace así la oveja hace así va vengan a verla vengan a verla vengan a ver mi granja vengan a verla vengan a ver mi granja vengan a ver mi granja que es hermosa vengan a ver mi granja que es hermosa la gallina hace así cómo se llama este animal gallina muy bien y cómo hace mmmh oh that sounded more like a like a rooster i think lazy per para 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 Muy bien. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. La gallina hace así. La vaca hace así. Muy bien. La oveja hace así. La oveja hace así. Vengan a verla, vengan a verla, vengan a ver mi granja. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. El pato hace así. ¿El pato? ¿Cómo hace el pato? Gua, gua. El pato hace así. Gua, gua. La gallina hace así, y la vaca hace así, la oveja hace así, la oveja hace así, oh vengan a verla, vengan a verla, vengan a ver mi granja. Oh vengan a verla, vengan a verla, vengan a ver mi granja. One more. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. My favorite one. What is this? Un perro. Can we say perro? We have to roll our R's like a car. Un perro. Perro. El perro hace así. El perro hace así. El pato hace así. Muy bien. Cuac, 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 cuac. Cuac, cuac. Si el perro hace así. La vaca hace así. La vaca hace así. What else? La oveja hace así. Ooh vengan a verla, vengan a verla, vengan a verla, vengan a ver mi granja. ¡Muy bien! Hemos aprendido los animales We've learned all the animals from the farm Now, you're at home And I'm pretty sure you can find now Some sticks Now, you can get whatever you want Maybe some Chinese sticks Two pencils, two markers I have myself two pencils Look, a blue one and a red one Uno azul y uno rojo Unos lápices Y vamos a tocar juntos Los vamos a usar para tocar ritmo ¡Ahí! ¡Muy bien! ¿Podemos tocar todos juntos? ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Muy bien! ¡Juntos! 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 ¡Y arriba! ¡Arriba! 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 Y abajo, 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 tocamos ¡Arriba! 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 Y abajo, 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 tocamos ¡Al lado! ¡Adelante! ¡A! ¡Atrás! ¡Muy bien! ¡Atrás! ¿Dónde están mis palos? ¡Atrás! We're going to do a song called Palo, Palo, Palo Can we all say Palo, Palo, Palo? Repeat after me Palo, Palo, Palo Palo, Palo, Palo Bonito Bonito means beautiful So, be... Sorry Palo, Palo, Palo Bonito Bonito, Bonito And now we say E And now we say E E E E Okay, here we go Ooh Vamos Palo, Palo, Palo Palo, Palo Palo Bonito Palo E E, E, E Palo, Palo 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 Palo, Palo Palo, Palo Palo, Palo Palo, Palo 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 ¡Adelante! Palo, 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 palo Bonito, palo, eh Eh, eh, ah Palo, bonito, palo, eh ¡Uy! ¡Con las cucas! ¡Tocamos las cucas! ¡Together! Palo, palo, bonito, palo, eh ¡Arriba! A, e, e, a, palo bonito, palo, e, abajo, palo, palo, palo bonito, palo, e, a la B, e, a, palo bonito, palo, e, esa, vuela con los hongos, let's read the bongos, colino. Llegamos. ¡Cla cheat! ¡Esa! Muy bien. ¡Raspamos! ¡Así! ¡Raspa, raspa, 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 raspa! 1, 2 y 3, 4, 5, 6 ¡Atención, arriba! Palo bonito, palo E E, E, A Palo bonito, palo E ¡Muy bien! ¡Abajo! Palito, palo E E, E, A Palo bonito, palo E ¡Riqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¿Cómo voy a decir riqui, tiqui, tiqui? Riqui, tiqui, tiqui ¡Muy bien! Riqui, tiqui, tiqui Riqui, tiqui, tiqui Riqui, tiqui, tiqui Riqui, tiqui, tiqui ¡Arriba! ¡Abajo! E, E, A Palo bonito, palo E ¡Al lado! Palo, palo ¡Ajá! ¡Adelante! ¡Y atrás! Palo bonito, palo E ¡Otra! E, E, A Palo bonito, palo E ¡Al costado! E, E, A Palo bonito, palo E ¡Muy bien! ¡Bravo! Oh, that was a lot of fun, right? So you can do it with pencils, with sticks, whatever sticks you have, palo You can go and find, I don't know, maybe some markers, okay? So, as you can hear in the song, we were saying the numbers in Spanish, right? A ver, vamos a ver los números en español y vamos a contar una historia que me voy a acercar a si ustedes ven bien. Hola, ¿cómo están? Quizás conozcan este libro, maybe you know this book. It's called La Oruga Hambrienta. Oh, the very hungry caterpillar. Mmm, we're gonna count here. A ver. ¡Miren qué lindo! ¡Ay! Al claro de luna reposa un huevecillo sobre una hoja. In the light of the moon, a little egg lay on a leaf. Can you see it? It's there. Right? And that's the moon. And we call it luna. In Spanish. ¡Wow! Un domingo de mañana, apenas salió el tibio sol del huevo, salió una oruga diminuta y muy hambrienta. La oruga. Oruga el sol. Can we say sol? Oruga. The oruga was hungry. En seguida empezó a buscar comida. He started to look for some food. Tenía hambre. So, el lunes comió, comió y atravesó una manzana. ¡Ajá! One Monday he ate through one apple. Pero tenía hambre todavía. Entonces, we're gonna count. Uno. Una manzana. One apple. El martes comió y comió y atravesó dos peras. Pero aún seguía hambrienta. One Tuesday. On Tuesday, he ate through two pears. But he was still hungry. Dos peras. Dos. Una. Uno. Dos. El miércoles comió y comió y atravesó tres ciruelas. Can we count them? Can we count them? Uno. Dos. Tres. One. Two. Three. Oh my God. He ate three plums. But he was still hungry. Todavía tenía hambre. Entonces, el jueves comió, comió y atravesó cuatro fresas. Can we count the strawberries in Spanish? Cuatro fresas. Let's see. Uno. Dos. Tres. Cuatro. But he was still hungry. So, on Friday, he ate and he ate, comió y comió y atravesó cinco naranjas. Can we count? These are five oranges. Let's see. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ah! Pero el sábado comió, comió y atravesó más comida. Un bizcocho de chocolate, chocolate cake, un helado, an ice cream, a pickle, un picle, un pedazo de queso, un salame, una paleta, un pastel, una salchicha, un cupcake y una sandía. Oh, my God, how many are they here? Can we count them? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez! ¡Diez! ¡Wow! Al día siguiente, the following day, era domingo, it was Sunday. La oruga comió una hermosa hoja bien verde y se sintió mucho mejor. The caterpillar ate through one nice green leaf, and after that, he felt much better. Yo ya no tenía tanto hambre. No. Ni era una pequeña oruga, pequeña, no. Ahora era una oruga grande y gorda. Ah, now he wasn't hungry anymore. No. And he wasn't a little caterpillar anymore. He was a big and fat caterpillar. Construyó una casita a su alrededor, un capullo, we call this capullo, y se encerró en ella, por más de dos semanas. Un día hizo un agujero en el capullo, empujó un poco para salir. He built a small house called a cocoon, cocoon, around himself. He stayed inside for more than two weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out, and... Una mariposa se convirtió en una mariposa a la oruga. Se encontró convertida en una bellísima mariposa. He was a beautiful butterfly. Look at all those colors. Todos esos colores. ¡Wow! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. So, now, I have a great idea. We're gonna sing a song about la mariposa from Bolivia. Bolivia is in South America, too. And it has a lot of beautiful mountains. Bolivia tiene muchas montañas. Está en Sudamérica. Are we ready? First, we need to make sort of like a dance as a butterfly. Okay, ayúdenme. ¿Cómo hace la mariposa? How does the butterfly can dance or fly? Vamos a volar como una mariposa. A ver. Volamos. Y así va la canción. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¿Estamos listos? Ok. Esa es mi coreografía, pero eres más de bienvenido a hacer tu coreografía. Pensando como si fuera una botella, ¿ok? Podemos volar, volar, o volar, o volar, o volar. Podemos bailar y volar alto o bajo. ¿Una mariposa pequeña o grande? You can be a butterfly, a small butterfly, or a big butterfly, ok? So, we are going to dance to this song that is called La Morenada. It's a dance from Bolivia. Ok, there we go. We are going to do it first without lyrics and then with lyrics. Sorry. I'm sorry. Sorry. Con las manos, con los pies. Con las manos, con los pies. La morenada, la morenada, vengan a bailar la morenada que empezó a cantar, vengan a bailar la morenada que empezó a sonar, con el baile de una mariposa vengan todos a cantar. Con las manos, con los pies, con las manos, con los pies, la morenada, la morenada. Ahora bien, we're going to do something else. If you have any scarves, color scarves, we can use them as our wings. Si no pueden agarrar, you can find any type of cloth at home. Okay? So, and we're going to add some part of the bodies. So we're saying, con las manos, con los pies, what else can it be? La cabeza y los hombros? That's a good idea. Okay, let's do it. La, 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 la. And one more time. La 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 la. Con las manos, con los pies, la cabeza y los hombros, la morenada, la morenada. ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! Okay, and now that we have our scarves, we're gonna dance to a song from Puerto Rico. Any Puerto Ricans in the house? Puerto Rico. We're gonna do Chequimorena. And this is a song that was composed, sorry, recorded by a great friend of mine, Yolanda Borras. And you can check her album online, Cantemos Todos Juntos, from I'm Bilingual. And she's great, and I would love you to hear her. Okay, the song is Chequimorena. Can we say Chequimorena? Chequimorena fue. ¿Qué? ¿A dónde está este ritmo, caramba, del merecumbe? Now, un pasito delante. We're gonna do sort of like a circle. And if we're by ourselves at home, we can just dance like this. So, are we all ready? Un pasito delante, we can hop, hop like a bunny. Podemos saltar como un conejito. ¡Esa! Muy bien. A ver, quiero ver esos conejos. ¿Cómo saltamos? Saltamos. ¡Esa! Hop. Salta, 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 salta. ¡Esa! Entonces, un pasito delante, hop. Y otro para atrás, forward. ¡Esa! Backward, sorry. Y dando la vuelta, dando la vuelta, ¿quién se quedará? So, this is supposed to be a game that you do around, a circle, and each person stays in the middle and dances in the middle. But, I'm here by myself. I'm gonna stay in the middle maybe, right? Maybe you can do it at home. Let's sing the song. Oops. Sorry about that. Okay. Okay, okay. Here we go, here we go, here we go. Okay. Here we go, left. Can we play the clave? ¡Esa! La clave. Okay. So now, hold on. Hold on, hold on. I forgot to teach you something. In Puerto Rico, Cuba, and so many, so many genres, also music from Africa, we play this rhythm called clave. Can we all say clave? Clave. Yes. So, it's a rhythm that says, hair, cut, and shampoo. Hair, cut, and shampoo, hair, cut, and shampoo, hair, cut, and shampoo. You can invent the words you want. I'm going to invent, I'm going to invent, in Spanish, two words that I love, because I eat that for breakfast. Yo voy a inventar dos palabras que me encantan, porque es lo que como para mi desayuno, desayuno. Tostada y miel. Tostada y miel. I like to toast with honey, so that's a good way of saying the clave and learning it. What do you like to eat? And for breakfast, ¿qué les gusta comer en el desayuno? Ajá, ¿les gusta el jugo de naranja? Rico, yummy. Pancakes? Good. Cereal? Good. Cereal. Pan? Pan, claro. Qué rico. Leche, of course, leche. Yes. What else? Frutas. ¿Qué frutas? Manzana. Muy bien. Banana. Banana. Yummy, yummy. Blueberries. Arándanos. Yes. Piña. Yummy. Okay, so, let's get ready. A ver. La clave. Esa. Can we move our... Así. Nos movemos para el costado. A ver, vamos a tocar de nuevo la clave. Esa, bien. Esa. Y bailamos. Esa. Y ahora empieza. Chequí morena, chequí, chequí morena. Que a dónde está ese ritmo, caramba, del merecumbre. Atención. Un pasito enlante y otro para atrás. Y dando la vuelta, dando la vuelta, ¿quién se quedará? Esa. La voz de al lado, Juan. Esa. A bailar. A bailar una salsita. De nuevo. Chequí morena, chequí. Chequí morena, juez. Que a dónde está ese ritmo, caramba, del merecumbre. ¡Atención! Un pasito enlante y otro para atrás. Y dando la vuelta, dando la vuelta, ¿quién se quedará? ¡Uh! ¡Bravo! That was a lot of fun. Ah, you want to do it in one more time? ¿Sí? Yo creo que sí. A ustedes les gustó eso. Ok. Un pasito enlante. Can we do pasito enlante? Hop. Un pasito enlante. Esa. Muy bien. Ahora vamos. Clave. Tostada con miel. 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 Chequí morena, chequí. Chequí morena, juez. Que a dónde está ese ritmo, caramba, del merecumbre. El merecumbre. Un pasito enlante y otro para atrás. Y dando la vuelta, dando la vuelta, ¿quién se quedará? ¡Tostada con miel. Y ponla con miel. Y ponla con miel. ¡Fuego es estas! ¡Vamos! ¡Fuego! Y ponla con miel. ¡Fuego es tuve! ¡Fuego es tuve! del merecumbe. ¡Atención! Un pasito adelante y otro para atrás. Y dando la vuelta, dando la vuelta, ¿quién se quedará? ¡Bravísimo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigos! Y estamos llegando al final de esta linda reunión con ustedes. Y podríamos hacer una canción para relajar. We could do a song just to relax with our little ones. ¿No es cierto? Vamos a cantar una canción. Así que por ahí si ustedes tienen un pañuelito o algo, pueden pedirle ahí a un adulto un pañuelo. Y nos vamos a poner esto en la cabeza y este pañuelo va a ser nuestro like our headphone cloth. we're just gonna listen. Listen to the song and be careful because your teacher well, me, Sofía, not your teacher but me, I might fall asleep and you have to wake me up and tell me despierta, 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 Sofía. Okay, I'm listening to you. Vamos. Duérmete mi niño Duérmete mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Ese lindo niño que nació de día quiere que lo lleven a la dulcería Esa linda niña que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche Ese lindo niño no puede dormir Cierra los ojitos y los vuelve a abrir ¿Quién despierta a la maestra Sofía? Digan, despierta, Sofía Despierta, Sofía Me desperté y me había quedado dormida Bueno, ha llegado la hora de despedirnos Gracias Gracias Brooklyn Public Library Thank you so much Y aquí Urban Stages for you My name is Sofía Espero que la hayan pasado bien Hope you liked the class And We're gonna sing a song that I'm going to show you Okay Es hora de irse ya Adiós Es hora de irse ya Adiós Es hora de irse ya Adiós Hasta mañana Cara de araña Hasta mañana Pórtate bien Now we have another way of singing it In Spanish and in English We're gonna do a bilingual bye-bye It's time to go now Bye-bye It's time to go now Bye-bye It's time to go now Bye-bye See you later Alligator See you later See you next time Adiós amigos Adiós amigas Hasta la próxima Besos Y abrazos Adiós